Mew es el nuevo grupo de chicas de The Black Label y el 6 de septiembre hicieron su debut con la canción Mew. El grupo está formado por la famosa modelo infantil Ella Gross, la japonesa Anna y Zoin, quien sin embargo fue objeto de burlas como bailarina principal Gawon, más conocida por los fans previos a su debut como Chloe Lee, también solía modelar para varias marcas Narin completa el grupo como rapera principal, la canción presenta una melodía adictiva y un ritmo acelerado, sin embargo los internautas coreanos se sintieron decepcionados ya que la canción era un poco como, entre comillas, Demasiado Teddy, quien viene siendo el productor del grupo. Muchos compararon la canción con las canciones exitosas anteriores de Blackpink, que siguen la misma fórmula de un baile de ritmo rápido justo antes del final. Muchos se sintieron decepcionados porque si bien Blackpink también fue producida por Teddy, esperaban algo un poco diferente, con este nuevo grupo propio de Teddy y no una réplica nueva de Blackpink. Otros también compararon la canción con la canción debut de Baby Monster, señalando que es simplemente un estilo muy común en YG Entertainment, sin embargo los que ya son fans del grupo estuvieron satisfechos con la canción y no tienen más que elogios para las 5 integrantes. ¡Gracias!